El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Zepzek Buenos días, buenos días, don Pedro, adelante Buen día, buen día aquí estamos en este histórico fin de mayo del 2024 primera vez en la historia que un presidente bueno, un expresidente de Estados Unidos es declarado culpable de delitos criminales él ya había sido encontrado responsable de un delito civil con el tema famoso de las trampas que hicieron con los valores inflados de sus propiedades para obtener préstamos, en este caso el asunto es mucho más grave culpable de 34 cargos no como algunas personas piensan por haberle pagado clandestinamente a una actriz pornográfica para que se mantuviera en silencio sobre una alegada relación sexual la razón es otra la razón es el encubrir esos pagos y el dar pasos que en la práctica terminan violando leyes electorales leyes de contribución de impuestos y que lo ponen ahora en una circunstancia en que en julio se sabrá cuál es el castigo porque allá por el 11 de julio en este momento está establecida la fecha para que sea sentenciado ya sabrán ustedes el máximo de estos cargos es cuatro años para varios de ellos en prisión pero podría perfectamente darse la circunstancia que no fuera sentenciado a prisión sino a libertad condicional y al pago de multas que está establecido en el código penal sea como sea hoy el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump es un delincuente convicto en una corte de Estados Unidos ¿afecta esto que él siga su campaña? no ¿lo perjudica? no creo ¿lo ayuda? me parece que bastante ¿puede ganar nuevas elecciones y asumir la presidencia aunque esté por ejemplo en libertad condicional por pensar en un ejemplo? sí y esto habla de lo curioso de cómo funciona el tema legal el estado de Nueva York por ejemplo él ahora tiene prohibido ser barbero tiene prohibido tener una licencia para la venta de licor sin embargo puede ser presidente de los Estados Unidos un mundo que tiene algo de alucinante y entonces hay gente que dice que este jurado estaba arreglado que el juez estaba en contra del expresidente y que esto es una campaña para hacerle daño en el marco de una cacería de brujas bueno la realidad me parece que es muy diferente la realidad es que es prácticamente imposible que aparezcan 12 personas entre las cuales hay algunas que fueron elegidas seleccionadas aceptadas por la defensa del señor Trump que sean todos demócratas anti Trump y que no les importe un rábano las instrucciones que les dio el juez que fueron muy específicas muy estrictas y que en la práctica incluso evitaban que se tomara como un elemento único las declaraciones del ex abogado de Trump Michael Cohen que es un mentiroso que es un ladrón en el caso de las mentiras ya incluso hasta estuvo preso por eso en el caso de decirle ladrones porque él aceptó bajo juramento que había robado dinero de la organización Trump pero el juez dijo que si bien no podía tomarse como única razón para encontrar lo culpable a Trump lo que haya dicho Cohen y podía ser utilizado si había otros elementos presentados por la fiscalía que corroboraran lo que decía Cohen y eso sí ocurrió y entonces el jurado que deliberó durante 11 horas que por cierto incluye dos abogados determinó que en las 34 causas por las que se le presentó acusación formal Trump es culpable él se presenta como una víctima como un mártir hay gente que ahora le está donando más dinero en una muestra de solidaridad este es un país alucinante en el que se premian las mentiras en muchos casos en que se premia la exageración o directamente la calumnia el señor Trump dijo esta semana para mi horror por lo menos a nivel personal lo comparto con ustedes que estaban entrando millones de personas por la frontera sur que habían salido de cárceles de institutos de salud mental y o que eran integrantes de organizaciones terroristas por supuesto es un disparate absoluto total sin duda puede haber miles que hayan salido de institutos de salud mental y también que hayan cometido delitos en sus países pero en este país entran millones como sabemos por las estadísticas y la abrumadora mayoría son gente que emigra porque está buscando una vida mejor es honesta quiere trabajar acepta empleos que en este país muchísima gente no acepta porque son durísimos así que en parte alguna de las cosas que dijo el señor Trump cuando habla de delincuentes ahora tendrá que pensar que si gana las elecciones que por cierto es muy probable se va a transformar en un delincuente que sea presidente de los Estados Unidos Pedro ha dicho Claudia Chamban que ella gobernaría la próxima presidenta de México premio Nobel de la paz que ella gobernaría con un estilo distinto al de López Obrador que le que le que le está apoyando que espera que esperaría usted de 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 un gobierno de ella en relación con la posición que tiene México en el plano internacional con el señor López Obrador pues México se ha desaparecido prácticamente de la escena internacional López Obrador va a salir con un 60% de popularidad en México bueno yo creo que va a ganar las elecciones Claudia Chamban sin duda y todas las 50% le lleva a su adversaria más cercana a Xochitl Galvez igual que aquí estamos de acuerdo estamos de acuerdo va a ganar las elecciones por lo que tengo entendido por gente cercana a ella esta es una mujer que no va a aceptar ser considerada o proceder como una marioneta es alguien que tiene una profunda base cultural una personalidad fuerte una trayectoria y creo que va a seguir algunas de las cosas de las políticas del actual presidente mexicano pero creo que ella va a imprimir su sello creo que ella va a caminar por un sendero en el que va a manejar algunas cosas de una manera que tal vez hasta le molesten en el futuro a López Obrador y por cierto también vamos a ponerlo en perspectiva hay mucha gente que dice como Tomás el discípulo de Jesús ¿verdad? que hasta que no vio las llagas no creyó así que ver para creer pero da la sensación que no es una copia al carbónico de un gobierno de López Obrador y no es tampoco un gobierno en el que López Obrador esté manejando los hilos de un títere creo que va a mostrar ella lo que Claudia Sheinbaum piensa y quiere hacer Don Pedro volviendo al tema de Trump y usted hablaba de que había pruebas sobre la conversación del señor Cohen con el señor Trump cuando él le dice que le pague a Stormy pero nunca el señor Trump y eso no hay ningún tipo de prueba le dijo que le pagara con dinero de campaña o dinero público bien adelante no pero recuerden una cosa desde el punto de vista judicial eso no es lo que se está viendo el hecho es que en la práctica para que no hubiera un impacto en la campaña que le pagó a alguien para que se callara la boca no es necesario que Trump diga ah esto me afecta en la campaña vamos a usar dinero de la campaña el resultado es que tiene un impacto en la campaña él buscó evitar ser perjudicado por una conducta personal utilizando el dinero que sea pero el impacto es en la campaña entonces él tendría que haber declarado eh miren este dinero está siendo utilizado para tal cosa aunque parezca ridículo pero esa es la realidad legal sin embargo esa es la palabra del señor Cohen contra la palabra del señor Trump pues gracias gracias si adelante don Pedro pero no es el caso no es que sea la palabra de uno contra la palabra de otro David Pecker es la persona clave ahí el de National Enquadre muy grande muy grande de evidencia y ahí también como menciona ahora el caballero con todo acierto el señor Pecker eh que publicaba en ese momento el National Enquadre también tiene un papel importante en este asunto y hay una documentación extensa que prueba que un hombre al que le gusta tener un control muy estricto de su dinero y que firmaba casi todos los cheques eh firmó muchos que en la práctica apuntan en la dirección de algo que me pareció muy simpático que se habló en este caso y es la teoría de no ver la lluvia aunque haya llovido y legalmente lo que dice eh la esa teoría es que eh no necesariamente hay que haber visto eh lluvia si a uno le muestran que cuando sale a la calle esa calle está mojada los carros están chorreando agua la gente está cerrando los paraguas y tienen los pantalones y los zapatos mojados en la práctica y llovió aunque no se haya visto llover bueno pues muchas gracias don Pedro muchas gracias a ustedes un abrazo buen fin de semana igual el sol de la mañana presentó balcón al mundo balcón al mundo